¡Aplausos! ¡Aplausos! Así es la cosa, como ya planteó el presentador, vamos a tratar los artículos 5 y 3 de la constitución de la república, de la constitución vigente, de la constitución cubana. ¿Qué aparece? Bueno, es difícil la mesa conseguir una constitución cubana, pero si ustedes encuentran con alguno, busquen estos artículos que son los que vamos a contar para que los vean planteados ahí. Vamos a empezar con el análisis del artículo 5 de la constitución vigente, después el artículo 3 de la constitución actual también vigente. Después vamos a ver la comparación de estas dos formulaciones, de estos dos artículos. Vamos a hacer una comparación entre ellos. Después vamos a analizar las formas de creación del derecho, cómo se crea el derecho. Son una base de dos conceptos que han acompañado siempre en la historia de la jurisprudencia en el mundo, que son el derecho positivo, el derecho natural. Vamos a analizar qué son estas cosas. Vamos a ver también algunas teorías sobre el origen del Estado, cómo surge el Estado, las teorías que hablan sobre esto. La teoría que para nosotros es la más ilustrativa y la más real, la más cercana a nuestro modo de ver la cosa, que es la teoría del pacto social. Vamos a analizarlo también. Y vamos a analizar el pacto social en el origen, en el Estado de naturaleza, la delegación de poder político, la necesidad del control social, el pacto social, el pacto de subordinación, la superanita romana, la dignidad humana y el lugar del centro de la soberanía. Para después analizar el poder soberano en su artículo 3. Y comenzamos entonces este camino, este análisis de algunos aspectos de la constitución, con el artículo 5 de la constitución socialista. ¿Qué dice el artículo 5 de la constitución cubana? Dice así, artículo 5, el partido comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y del comunismo, y el avance hacia la sociedad comunista. Esa es la formulación del artículo 5 de la constitución cubana. O sea, habla del partido comunista, lo califica que es un partido martiano y marxista-leninista, lo presenta como la vanguardia organizada de la sociedad, y organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia el fin de la construcción del socialismo y del comunismo. Esas son las características del partido comunista de Cuba. Vamos a analizar algunos aspectos de esa formulación. Vamos a analizar algunos aspectos que nos parecen importantes en cuanto a esta formulación que acabamos de ver. Repito que la formulación dice, el partido comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista. O sea, está diciendo que el partido comunista que existe en Cuba es, en esencia, martiano y marxista-leninista. Para los que conocemos un poco la obra de Martí, esto nos parece algo verdaderamente no muy feliz. O sea, colocar en la esencia, en la base, del partido que supuestamente dirige el gobierno de Cuba, dirige la sociedad, como se dice aquí, pues a Martí junto con la ideología marxista-leninista. Todos los historiadores que conocen la obra de Martí, hasta donde yo sé, calificaron siempre a Martí de ideología liberal. Él era un liberal de pensamiento. Y hay algunos documentos donde Martí se refiere, o toca a la doctrina socialista, habla de ella en algunos momentos, que lo vamos a señalar acá, y por eso nos parece que no es muy feliz la idea de colocar a Martí junto con Marx en el genio. Por cuanto los pensamientos de estas personas, conocidas por la historia, pues son pensamientos, a mi juicio personal, en mi opinión personal, diametralmente opuestos, absolutamente opuestos. Y entonces ponernos todos en un mismo saco, no me parece que sea un buen propósito. No me parece que sea un buen propósito. Entonces, estos términos de Martí, 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 Martí y Marxista-leninista, no son muy felices. Pero dicen que el partido es la fuerza dirigente superior. O sea, le atribuyen al partido la capacidad de conducción al nivel más alto de la sociedad. Es la fuerza superior de la dirección de la sociedad. No dice la constitución que sea el gobierno, sino que es el partido. La fuerza superior que dirige a toda la sociedad. Y el propósito del partido en esa dirección son los altos fines de la construcción del socialismo. O sea, la alta finalidad del problema es la construcción del régimen socialista en Cuba, que todavía se mantiene ahí porque parece que no se han enterado acá todavía de que los gobiernos socialistas en el mundo han caído uno tras otro estrepitosamente, empezando por la Unión Soviética, que era el padre de todos los regímenes socialistas, y prácticamente en el mundo. Y eso ha cambiado de tal manera con lo que ya ellos renunciaron hasta la construcción comunista del país, etc. Y evidentemente se han movido y se siguen moviendo más bien hacia una línea capitalista cada vez más clara. Eso por un lado. Por otra parte, mantener esta formulación acá, a mi juicio lo que está diciendo es que no se quiere reconocer ese fracaso y se trata de no querer dar el brazo a torcer y mantenerse, de todas maneras, en esa dirección. Con relación a Martí, y que Martí no está bien puesto ahí, desde nuestro punto de vista, vamos a leer algunos fragmentos que hemos sacado de muchos inscritos de Martí para precisamente demostrar que el pensamiento de Martí no tiene, yo no diría mucho, sino que tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, Martí en uno de sus inscritos dice, y ahora que estamos hablando de constitución, es bueno que ustedes tengan esto presente, porque nos parece muy importante esta formulación. Martí dice en uno de sus inscritos, una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. Repito eso. Una constitución, dice José Martí, es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. Es decir, si el más grande de todos los cubanos está diciendo que los elementos ideológicos no pueden estar en una constitución, y están poniendo elementos ideológicos como la dirección política comunista del país, hacia los fines de que sea, poner a Martí ahí, me parece que eso evidentemente estamos desconociendo el pensamiento del más grande de todos los cubanos. Con eso, me parece muy infeliz poner a Martí, repito una vez más, en ese lugar, en ese contexto. Por otro lado, Martí dice, dos peligros tiene la idea socialista. El de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que, para ir levantándose en el mundo, empieza por fingirse, para tener hómbolos en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. O sea que, evidentemente, bueno, Martí siempre en los pensamientos de eso, en los historiadores. Un tercero, los sistemas políticos en que dominan la fuerza, crean derechos que carecen totalmente de justicia. Aclaro, le da a la vuelta. ¿Bien? Y uno más, cada pueblo se cura conforme a su naturaleza, que pide diversos grados de la medicina, o medicina diferente. Ni Saint-Simon, ni Carlos Marx, ni Bakuni. Las reformas que nos vengan al cuerpo, asimilarse lo útil, es tan juicioso como insensato imitar a ciegas. O sea, creo que se ha hecho aquí durante muchísimos años, cuando prácticamente la constitución, cuando prácticamente los planes quinquenales, cuando prácticamente muchísimas otras cosas fueron copias al carbón de la práctica del socialismo, la práctica de la supuesta construcción del comunismo en la unión de república socialista soviética, que lo que tenemos un poquito más de edad recordamos muy claramente, como era aquello de los planes quinquenales, donde todo se daba al plan quinquenal, el próximo quinquenio, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, y pasaron varios quinquenios de esos sin que nada de eso sucediera, como va a pasar, como sigue pasando ahora, que se están planteando cosas nuevas, que se van a hacer, que para el 2000 no sé cuánto, eso ya lo hemos visto, estamos cansados entonces evidentemente el pensamiento de Martí no tiene que ver con esto, y ahí todavía es más fuerte de Martí sobre eso, pero bueno, no es el caso, analizar ahora el pensamiento político martiano en su dimensión, eso es lo que dice el artículo 5 de la constitución, ¿verdad? o sea que el partido comunista es la fuerza vía de la sociedad, eso se empeora o se complica un poco más a partir de que hace un tiempo ustedes recordarán se hizo un supuesto plebiscito donde se declaró el carácter socialista a perpetuidad, ¿verdad? o sea que no, ahora supuestamente no hay forma de cambiar eso, porque además el partido comunista que es la fuerza dirigente de la sociedad se autoproclama a sí mismo vitalicio de por siempre y por lo tanto no hay supuestamente teóricamente hasta aquí hasta donde sabemos no hay forma de cambiar eso, ¿verdad? es porque bueno el partido es la fuerza dirigente superior y la palabra superior está diciendo que después de él no hay más nada, bien, sigue pariendo la constitución cubana presenta una serie de dicotomías en muchos aspectos y una dicotomía que a mí me parece muy importante es esta del artículo 5 con el artículo 3 de la constitución que vamos a ver lo que dice el artículo 3 ahora ¿qué dice el artículo 3? el artículo 3 dice así en la república de Cuba que habla de república de Cuba la soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del estado repito eso me parece muy importante tener esto claro en la república de Cuba la soberanía reside en el pueblo del cual dimana todo el poder del estado este poder es ejercido directamente o por medio de las asambleas del poder popular y demás órganos del estado que de ellas se derivan entonces aquí hay una pregunta que es importante hacer bueno ¿quién dirige entonces realmente? ¿dónde está el poder supremo? ¿verdad? ¿en el artículo 5 o en el artículo 3? porque el artículo 5 dice que el partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad eso lo dice pero el artículo 3 dice que la soberanía reside en el pueblo y lo que sí debemos aclarar entonces ¿qué cosa es la soberanía? para poder entender ¿dónde realmente está el poder? ¿dónde reside esto? que me parece que alguna gente malintencionada lo he puesto ahí pero no me había tocado mucho eso ¿cómo ponernos esto? ¿cómo viene explorar mucho esto? ¿bien? ahorita hablaremos de la soberanía y cómo surge todo este proceso ¿bien? entonces ¿qué cumple con esto? estos dos artículos a juicio mío se contraponen ¿bien? y son los que definen la situación real ¿es perpetuo el socialismo? no hay forma de quitarlo de ahí ya está establecido por el por el por el por el por el censo este que se hizo la cuesta esta que se hizo que supuestamente 8 millones de personas votaron que que sí que era que era perpetuidad y ya no hay forma de cambiarlo o aquí hay algo que nosotros no conocemos o que no se maneja o que no sabemos ¿verdad? y sí es posible cambiar eso sí es posible transformar esa situación ¿bien? ahí es donde queremos llegar el final de esta posición el derecho en cualquier país del mundo vamos a ver la forma de creación del derecho que es importante para entender después lo que vamos a decir el derecho tiene dos formas de crearse hay dos maneras de crear el derecho estas dos formas de creación del derecho han existido siempre de toda la vida han existido todas formas de creación del derecho uno es lo que los juristas llamamos el derecho positivo ¿verdad? y el derecho positivo no es otra cosa que el derecho vigente en un país y que está escrito ¿bien? o sea la constitución un libro donde esté planteada la constitución donde aparezca la constitución o donde aparezcan leyes que estén vigentes o que inclusive ya no lo estén constituyen derecho positivo o sea es el derecho que se escribe que uno puede leer que uno puede consultar eso es el derecho positivo el derecho positivo tiene una serie de características que le acompañan y es que el derecho positivo por lo regular lo hacen los hombres lo hacen los gobiernos los gobiernos tienen su mecanismo de creación de leyes y estos mecanismos son los que hacen la ley que después el gobierno sanciona o aprueba y la aplican en el país ese es el derecho positivo repito que el derecho positivo para que sea reconocido como tal necesariamente lo que necesita es que se haya escrito alguna vez que esté escrito en algún lugar o no lo pueden comprar escrito aunque ya no esté vigente fue el derecho positivo en algún momento entonces el derecho positivo es un conjunto de normas escritas por el órgano que ejerce la función legislativa en este caso en Cuba el órgano que ejerce la función legislativa es la Asamblea Nacional del Poder Popular la Asamblea Nacional del Poder Popular se le someten leyes a ella ella la analiza la discute la aprueba o no la aprueba pudiera ser una cosa o la otra se somete a votación a la discusión etcétera y al final cuando se aprueba pasa a ser derecho positivo pasa a ser una ley escrita y una ley conocida por todos y que se aplica en el país la característica importante del derecho positivo es que es una ley impuesta por el Estado que el Estado la hace la discute la aprueba y después exige su cumplimiento es decir el Estado apoyándose en los órganos que tiene para esto crea la legislación y la pone en vigor y la pone a funcionar y reclama que se cumpla como una vez dije por acá no recuerdo la gente que lo que estaban en aquel momento yo decía en aquel entonces que cuando estaba en el problema de la academia que el derecho que está vigente no es una un ruego no es una petición no es una sugerencia sino que tiene un carácter obligatorio ¿verdad? que se aplica por confusión del Estado y de las autoridades que exigen su cumplimiento y de no cumplirse pues bueno sanciona con rigor bastante en muchas ocasiones el no cumplimiento de esa ley ¿verdad? eso es el derecho positivo hay otro derecho que existe también desde tiempos inmemoriales que es el derecho natural ¿qué cosa es el derecho natural? el derecho natural que apareció prácticamente cuando el hombre aparece sobre la tierra es el derecho que los hombres creen que poseen por mandato divino por mandato de los dioses en un tiempo fue así los hombres consideraron que era el propio dios el propio creador del mundo el que le entregó a los hombres el derecho y ustedes saben que en la biblia aparece aquella parte donde Moisés recibe las tablas de la ley ¿verdad? que se lo entrega a Jehová para que la la instruñice en el pueblo judío y se cumpla ese tipo de mandato después eso con el tiempo va cambiando la fe religiosa sufre algunas transformaciones y después entonces hay otras personas cuando aparecen los filósofos aparecen gente de otras tendencias que comienzan a decir que existe una ley también que es natural pero que quizás ya no sea tanto la ley que da Dios la ley que Dios entregó a los hombres sino es la ley que la razón impone ¿verdad? y filósofos como Emmanuel Kant por ejemplo en su crítica de la razón pura planteaba precisamente este tipo de cosas de que hay leyes que los hombres imponen a sí mismos que vienen dadas por la naturaleza pensante del hombre por la capacidad de racionalizar y de razonar del individuo ¿verdad? que llega a conclusiones como que los hombres tienen el mejor derecho entre todos los seres de la creación porque es el único ser creado pensante como es pensante tiene una característica particular ¿verdad? y como es pensante y como es capaz de crear cosas y como es capaz de estudiar la ciencia y capaz de desarrollar la naturaleza etcétera tiene una cualidad especial y por lo tanto debe ser regido por un derecho también particular propio para los hombres que es lo que se llama el derecho natural que debe ser consustancial con la naturaleza humana o sea el derecho no debe de ninguna manera contravenir la naturaleza humana sino que debe formar parte de esa naturaleza debe tener en cuenta la naturaleza de los hombres para entonces exigir que el derecho haya que cumplir no choque no conflictúe con la naturaleza individual de la persona ¿verdad? alguien una vez me preguntaba hay una pequeña discreción aquí alguien me preguntaba una vez ¿tú trabajarías de juez en un tribunal de Cuba? y yo decía bueno eso es una pregunta difícil porque vamos a imaginar el siguiente escenario ¿bien? yo trabajo en un tribunal yo soy juez de un tribunal ¿bien? y entonces a mí me traen a este señor acusado que trabaja en una bodega el bodeguero ¿bien? y lo acusan de haberse robado no sé cuántos litros de leche en polvo y cuando estamos haciendo el juicio de este señor ¿verdad? ella que es la abogada de la de Feiza me dice pero el problema es que este señor y defendido tiene cinco hijos cinco muchachos ¿bien? que todos son chiquitos y que tienen problemas de alimentación y carencias y que se yo entonces yo no puedo dejar que mis hijos sean buenas él no puede permitir eso que los hijos sean buenas de hambre y como el dinero que le dan para sus hijos no le alcanza para vivir entonces él hizo una cosa como esa y en efecto es así se contrueban las investigaciones y dicen que sí entonces ¿qué se hace ahí? ¿qué hace la jueza? ¿va a sancionar a este señor? ¿o va a exigir entonces a los poderes del estado que se le pague una cantidad de dinero suficientemente digamos honesta como para que él no tenga necesidad de eso? antes en el capitalismo había una cosa que se llamaba el hurto famélico y el hurto famélico era eso precisamente cuando se demostraba que la persona que robaba lo había hecho porque estaba necesitado muy necesitado de hacer eso entonces el hurto famélico exhibía de la responsabilidad penal y el juez podía acogerse a esa figura jurídica y decir no, absuelto porque él robó de esa manera ¿sí? en la historia y en la literatura sobre todo hay muchos ejemplos de eso de ese tipo y hay sobre todo un libro que yo les aconsejo que lo lean donde esto se ve muy claro un libro que para mí es ortológico ¿verdad? escrito por uno de los más famosos escritores de las letras universales de todos los tiempos Víctor Hugo que se llama Los Miserables lean eso para que vean una cosa como esa y cómo se maneja eso y qué pasa con esta persona o la vida de esta persona en el tiempo y hay una imagen muy bonita porque esta persona que lo han cogido preso porque se ha robado un pedazo de pan de una panadería porque tiene a la hermana enferma de tuberculosis y entonces para llevarle a la hermana pero lo cogen en eso y lo meten preso él bueno cuando lo suelta él va a casa de un cura el cura lo invita a comer y qué sé yo pero como a la hermana se lia en el mismo problema él le roba al cura unos candelabros de plata y cuando va para la casa de la hermana le vuelve a coger la policía y esos candelabros no bueno eso eso lo que lo dio el párroco de la iglesia vamos a ver al párroco con la prueba del delito las manos en la mesa y lo cogieron y cuando llegan ahí el párroco le dice así que te llevaste los candelabros pero no te llevaste los cubiertos que yo te había dejado toma los dejaste cómo que se te olvidaron coge y entonces le da y le da porque el cura se da cuenta de cuál es la situación y no quiere entonces que ese hombre y es un gesto de verdad muy bello un gesto hermoso porque lo que hace es que salva de la prisión a este señor que es perseguido por la policía durante toda su vida porque un día se robó un pedazo de pan hacía muchísimos años después de eso entonces bueno ahí está el problema de esto entonces el derecho natural tiene que tener en cuenta este tipo de cosas la naturaleza humana por eso plantean esto ahora el juez tendría que tener bien puesta la toga ¿verdad? para decirle usted está absuelto sobre todo cuando no existe esa figura aquí aquí todo el mundo es que roba el culpable y no importa bajo qué situación tú lo hagas no importa no tienes que cumplir de todas maneras ¿bien? entonces el derecho natural es precisamente eso es manejarse conforme a la naturaleza humana ¿verdad? es concebir el derecho en función del hombre teniendo en cuenta las características de los seres humanos tales como somos ¿bien? entonces ese es otro derecho que se concibe de esta manera y el derecho natural es el padre ¿verdad? de lo que se conoce en la época moderna como los derechos del hombre los derechos humanos los derechos humanos son una derivación de ese derecho natural que ha convertido en una serie de derechos personales como imprescriptibles inalienables es decir que van con la persona por el hecho de ser persona nada más ya con eso es suficiente tienes derecho a toda esa serie de cosas y bueno como ustedes saben que hay mucha gente hoy los reyes Cuba no quieren aceptar eso de esa manera quieren que las cosas sean por el derecho positivo que ellos hacen de esa manera ¿ok? bien entonces dice aquí que los derechos naturales son anteriores superiores o independientes al ordenamiento jurídico positivo y al derecho constitucionario al derecho que ha venido de generación en generación ¿bien? y tiene en cuenta esta la racionalidad de los seres humanos ¿ok? que los seres humanos desean vivir lo mejor que les es posible ¿verdad? y eso es también otra condición de las dolores humanas las personas quieren cada vez progresar vivir mejor tener más bienes materiales y eso no hay que verlo como una cosa negativa porque de ser negativo esto pues bueno hubiera sido algo central que se quedaran las cavernas que no progresaran que se quedaran viviendo ahí de una forma aislada ¿verdad? y se acostumbra un poco a manejar sobre todo en algunos países que tienen determinados regímenes políticos el progreso del individuo el bienestar de la persona la abundancia económica como cosas criticables como cosas convenables ¿verdad? cuando por el contrario si realmente como se plantea la función de todo gobierno la función de todo estado es precisamente ¿verdad? garantizar el desarrollo de la persona garantizar el crecimiento humano ¿bien? abogar por el bien común de todos entonces bueno lo que debería ser es precisamente eso propiciar desarrollo propiciar a lo que le gusta la economía en un momento vamos a analizar de que los economistas tienen una teoría voy a ir un poquito para allá así que te gusta la economía los economistas dicen que la riqueza de un país no es sino la suma de la riqueza de sus ciudadanos individuales ¿bien? esa es la riqueza de un país y mientras más rica sean los ciudadanos individuales más rica por el país como todo con el sueltene económico ese otro entonces vamos entonces al gobierno ahora para poder entender a dónde queremos llegar con todo esto ¿bien? a cómo surge el Estado cómo aparece el Estado sobre la Tierra ¿bien? cómo aparece el Estado en la sociedad ¿bien? tal como lo entendemos ahora hay varias teorías sobre eso sobre el Estado y una de las teorías es la teoría del origen divino que el Estado surge porque el propio Dios le da a los hombres como en el caso de Moisés es la tarea de construir el Estado ¿bien? en otras sociedades en otras latitudes por ejemplo se consideraba que en Egipto los farabones eran prácticamente dioses ellos mismos ¿bien? dioses en la tierra y que eran los que propiciaban el crecimiento del Estado y el desarrollo del Estado o sea que era una teoría que era el origen divino Dios le otorga al hombre la tarea de constituir el Estado Dios es el que pone rey Dios es el que pone que se llama y ese es el origen el origen a partir de las divinidades celestiales bien hay otra teoría que es la teoría historicista que dice que el Estado surge por el desarrollo natural de los hombres de las sociedades de la familia primero después del clan después de la tribu ese desarrollo humano a medida que va creciendo la población va originando paulatinamente la aparición del Estado como tal ¿bien? está la teoría marxista la teoría marxista dice que el Estado surge cuando un grupo humano que encarna una clase logra dominar al resto de la clase y le impone su autoridad le impone su mandato ¿bien? y que el Estado no es más que la lucha de clases por apoderarse en el poder y que el Estado está representado siempre por la clase dominante que es la que controla y dirige la sociedad en beneficio propio de esa clase que está gobernando ¿bien? esa es la teoría marxista del Estado ¿verdad? que el Estado surge a través de la lucha de clases a través del dominio de una clase sobre la otra que en un momento es el capitalismo que domina al resto de la clase la clase obrera etcétera pero que la sociedad evolucionará y el socialismo cambiará este estado de cosas y será la clase obrera la que dominará sobre el resto de las clases sociales al extremo de acabar en un momento determinado con las clases sociales y que quede una sola clase que es la clase trabajadora ¿bien? que es la teoría del pacto social que el Estado surge a raíz de un pacto que la sociedad hace con ella misma a partir de ahí surge la sociedad a través de un pacto de la sociedad con sí lo mismo ¿verdad? esta es una teoría que logró una gran difusión allá por los tiempos de la ilustración francesa ¿verdad? bajo la égida de uno de los grandes pensadores de los filósofos más grandes de toda la historia de la humanidad que es Juan Jacobo Rosso que fue el creador de esta teoría del pacto social ¿y qué dice Rosso con esta teoría del pacto? ¿de qué habla él? ¿a qué se refiere? bueno Rosso habla de que el individuo sobre todo cuando el hombre vivía en el Estado de la naturaleza entendemos por el Estado de la naturaleza cuando el hombre vivía libre que no había fronteras que no había gobierno que no había policía que está hablando de la época primitiva ¿bien? que el hombre vagaba libremente de un lugar para otro eso es algo que se llama el Estado de la naturaleza y lo primero que tiene es una libertad absoluta de movimiento ¿no? al no haber fronteras al no haber delimitación el hombre se mueve y él puede estar en un país y un mes después está en otro lugar que en este momento no era un país pero bueno después sí lo fue y puede moverse libremente por todas partes entonces el Estado de la naturaleza no tiene libertad de movimiento absoluta esa es la primera condición del Estado de la naturaleza ¿bien? en el Estado de la naturaleza el hombre tiene la posibilidad de actuar a discreción sin sujeción a reglas fijas el hombre puede trabajar no trabajar cazar no cazar dormir levantarse hacer lo que él entienda porque no hay normas sociales establecidas existe el concepto de la libertad total y absoluta en ese estadio también no hay necesidad de respetar ni la propiedad ni la familia ajena no hay necesidad de respetar ni la propiedad ni la familia ajena ¿por qué no hay necesidad de respetar la propiedad? porque no existe la propiedad ¿bien? el concepto de propiedad también nosotros que tenemos ahora en este momento no existe ¿bien? y la familia ajena pues prácticamente el hombre se va con su propia familia con su propio grupo y no con otro grupo de la sociedad ¿bien? entonces no hay que compartir tampoco lo que obtiene del entorno lo que él obtiene del entorno lo utiliza él a su manera lo reparte o no lo reparte lo comparte con sus familiares o no lo comparte se lo lleva o lo deja agotado en fin existe libertad total eso es lo que se llama el estado de naturaleza el hombre no tiene que pagar ningún tributo a nadie ni a nada no tiene que compartir ningún ¿verdad? bien no hay subordinación tampoco por lo regular en esa época lo que impela es lo que se llama el padre familia es decir el padre de la familia es la figura poderosa representativa que tiene non visi idem o sea perdón que tiene vital etnesis perdón en el término que es decir derecho de vida o muerte sobre sus familiares el padre puede matar al hijo puede matar a la esposa tiene esa vital etnesis en el término bien entonces esto es digamos totalmente independiente el individuo y conseguir pareja depende de él también él puede llegar a un lugar donde hay varia gente y coger a una mujer por el pelo con un palo y darle tres palos a no sé quién y llevársela y bueno entonces hay que matarlo o es el logro de hacer eso es decir que existe un estado total de libertad del individuo extremo eso es muy bueno porque bueno tú no estás sometido a nada tienes una libertad pero tienes problemas también no tienes que lo que tú haces lo pueden hacer los otros y lo pueden hacer los otros contigo y hay una anécdota que cuando Colón llega a Cuba y habla con los primeros taínos para allá por Quibara porque donde se embarca los indios le plantean el problema es que nosotros tenemos dificultad acá porque a cada rato desembarcan acá los caribes que eran gente muy guerrera y gente que se decía que practicaba el caribalismo que en las Bahamas o Lucaya estaban los caribes y venían acá y cuando desembarcaban llegaban los taínos y acababan y se llevaban a la mercancetísima y mataban y en fin y ese era un problema para la sociedad taína porque aquello era mucho más guerrero era mucho más fiera y el hombre primitivo ante esa disyuntiva de que de estar por un lado libre completamente para el mismo tiempo avanzando a los demás dice bueno la única forma que yo tengo de lograr alguna protección es que yo me alíe con otras personas y que no sea yo un individuo sino seamos un grupo y ya cuando hay un grupo no es lo mismo 5 que 50 y entonces el hombre se da cuenta de que él necesita para su seguridad personal y la de su familia crear o participar en un grupo mayor de gente aliarse con otras personas ¿verdad? crear una unión más amplia que garantice la protección grupal y eso es lo que el hombre hace trata de bueno teóricamente se dice lo que hizo en teoría se reúne con los demás y llegan a un acuerdo bueno vamos a vivir en colectividad vamos a ayudarnos mutuamente vamos a vamos a pero esto tiene un problema bueno si nosotros vamos a vivir en grupo vamos a pero necesariamente tiene que haber alguien aquí que ponga determinadas normas de conducta que ponga determinada orden en las relaciones humanas que sea capaz de decir no a tal cosa es decir que haya un grupo conductor de alguna manera para que la unidad del grupo no se rompa por disensos o por choques o por problemas intestinos hace falta mantener eso y entonces los hombres comienzan a pensar en que es necesario quizás perder un poco de la libertad personal para ganar un poco de seguridad del grupo pero hay que darle un poco de autoridad a alguien ahí para que más o menos maneje o dirija o dirima los conflictos que pueden surgir en el seno de la sociedad y entonces de aquí Juan Jacobo Rosso deriva la teoría de que en el inicio del estado de la naturaleza cuando los hombres llegan a estas conclusiones establece lo que se llama el pacto social es decir vamos a decidir aquí en este grupo quienes son las personas que van a dirigir y los vamos a escoger ¿verdad? que sean las personas que dirían en este grupo y le vamos a dar una autoridad o vamos a quitarle un poco de autoridad personal para darse a esta gente siempre que esta gente garantice la unidad del grupo la protección del grupo el desarrollo del grupo y dirijan conforme a los intereses que nosotros tenemos que somos los que lo vamos a nombrar ¿ok? ¿lo entendemos a usted? bien la libertad de usted tiene un pro y tiene un contra el pro ya lo vimos el estado de naturaleza el contra que ahora va a haber gente que va a decir sí, no esto se puede esto no esto está mal esto está bien entonces ahí hay una una dicotomía ¿no? pero bueno los hombres siempre entienden que la protección del grupo de la propiedad es mejor que quien hay que me diga que no es un mundo determinado que hay que ceder algo de mi libertad ¿bien? y deciden entonces hacer esta unión ¿bien? para garantizar la necesidad de la defensa mutua o de la defensa del grupo ¿bien? si alguien me quiere atacar a mí y yo estoy solo bueno puede pasar cualquier cosa si estamos él y yo no ya si estamos todos juntos bueno y mientras más seamos más seguridad más confianza más protección va a haber y en ese sentido es que se habla de la necesidad de grupo y es que se debe una parte de la libertad para que haya una gente que organice eso que dirija eso que crea un grupo de dirección y un grupo de protección y para eso hay que delegar poder en estas personas es decir el poder de libertad total que le di un individuo ahora lo voy a reducir un poquito para dar un poco de poder y todos se lo vamos a dar a él un poco de poder para que él dirija para que él mande ¿bien? y eso es lo que se llama el poder que la sociedad delega en la persona o en las personas que llama a dirigir al grupo social ¿bien? y le entrega un poder de delegación siempre y cuando ese grupo que está dirigiendo va a respetar los intereses y va a hacer precisamente a cumplir las funciones para los cuales ellos fueron puestos ahí por esta gente que le delega ese poder pero en este estado primitivo inicial ¿verdad? la pregunta es bueno ¿y quién le ha dicho a esta persona que ellos pueden delegar un poder? ¿cómo es eso? porque en ese momento estamos en la parte primaria en el principio de la civilización y en este momento el poder más grande que hay es el que tiene el grupo mismo no hay otro por la silla de arriba de eso no hay otros poderes no hay otras formas no hay otras manifestaciones el grupo con la fuerza que tiene de conjunto tiene el poder supremo y lo va a delegar en uno dos tres cinco diez personas que son los que va a poner ahí a dirigir va a delegar parte de su poder repito siempre que ese grupo de dirección ten en cuenta los intereses de el grupo que le entregó el poder que le dio la soberanía o parte de esa soberanía ¿verdad? a estas personas ¿para qué? dirían ¿ok? bien para eso también hay que firmar por decirlo de alguna manera esto es que yo les digo un pacto de subordinación ¿verdad? o sea si tengo entregado el poder yo me voy a subordinar lo que después lo que tú establezcas lo que tú digas siempre que repito una vez más eso está en consonancia con lo que yo quiero pero si tengo que subordinarme me voy a subir es decir que la sociedad inicial primitiva establece con ella misma un pacto social unas van a dirigir otros van a cumplir se va a lograr la defensa del grupo los que dirigen van a ver por los intereses de la comunidad y van a estar ahí al frente siempre que la masa que le entregó el poder lo mantenga porque esta masa que le entregó el poder a este grupo de personas como fueron el poder originario ¿verdad? estaba en todos ellos ellos lo que han hecho es delegar una función a esta persona para que dirija y como poder inicial el poder que genera todo esto son ellos ellos tienen entonces ese mismo poder para retirar cuando ellos quieran y decirles ya ustedes no dirigen más ahora nosotros les retiramos el poder porque ustedes no han llenado las expectativas que nosotros consideramos que deberían ir y por lo tanto ustedes no las dirigen vamos a poner otra gente vamos a coger a otro grupo y vamos a ponerlo ahí y ustedes van a cesar en su función de dirección ¿bien? y eso es lo que establece ese pacto social que va a tener lo que se conoce después como gobierno propiamente dicho ¿verdad? que va a gobernar gracias a que la masa que está debajo ahí le ha dado un voto de confianza pero un voto de confianza como un poder delegado que esa masa que tiene el poder super después salió del propio gobierno porque el pueblo nace de este grupo ¿verdad? se nutre de todas estas personas de todas estas ideas de toda esta fuerza anímica ¿bien? pues sencillamente ese grupo que tiene el poder supremo el que le dio el gobierno o la gente que le dirige se lo retira cuando entienda pertinente ¿bien? y se dice entonces que ese pueblo ese grupo esa masa natural de personas constituye la soberanía o sea tiene el poder soberano para otorgar y para quitar cuando entienda pertinente ¿bien? y la soberanía entonces va a radicar ¿bien? ok entonces al mismo tiempo esta posibilidad de delegar el poder y retirarlo tiene otro propósito ¿verdad? ¿cuál? el frenar al gobierno o sea el gobierno tiene que saber que el pueblo al que él dirige al que él orienta al que él gobierne sigue siendo el soberano y que él tiene un poder por delegación ¿bien? y cuando el gobierno se olvide de que él tiene un poder por delegación y quiere ir más allá de las funciones que le ha dado el soberano es decir el pueblo en este caso el soberano el pueblo le puede retirar eso y eso opera como un freno al gobierno no irse más allá de las funciones que se han establecido como válidas para soberano Jesús por parte de él ¿ok? eso es lo que se conoce muy superficialmente hablando como la teoría del pacto social de donde surge el gobierno y de donde surge el poder y porque el poder se delega y se puede retirar ¿verdad? y por ejemplo el concepto este de la soberanía bien en Roma todos conocemos la historia de la Roma Antigua lo hemos oído por lo menos en Roma existía un poder inmenso Roma llegó a conquistar a toda la península itálica y después logró dominar prácticamente al mundo conocido en la época ¿verdad? y los romanos que eran muy muy poderosos tenían un ejército no pero la leyenda romana esa era terrible tenían una forma interesante de gobernar ellos llegaban a un pueblo y le decían tú tienes que rendir tributo a Roma y tienes que entregar tanto si tú estabas de acuerdo ellos no pasaban nada tú entregabas la tributación ellos te invitaban a ir a Roma enseñarte como gobernaban los romanos te dejaban que tú tuvieras la religión que tú quisieras te dejaban gobernar ahí en el terreno pero tú eras súbdito de Roma hasta aquí y ponían un gobernante romano en ese lugar pero las costumbres las cosas de la ciudadanía seguían más o menos como siempre pero siempre el romano estaba en la onda bien y la gente que vivía en ese lugar a veces muy lejos de Roma en lugares como España en lugares muy lejos muy lejanos de Roma sabían que ellos tenían un poder que era el poder del cónsul romano que le habían puesto ahí en su país el César de Roma no es por fulano es como una especie de gobernante local de gobernante local que era romano ahí está esta persona y la persona sabía que cuando ellos tenían un problema ellos podían ir al poder al poder local que era esta persona que Roma había puesto pero ellos sabían que había otro poder por encima de este ¿cuál era el poder? el poder de Roma allá en Italia el poder del César el que estaba por encima de todos los poderes y ese era el poder supremo al que se podía acudir cuando se podía y por encima del César no había otro poder mayor que ese entonces en un criterio un concepto que se llama el superano el superano era el soberano la gran figura que es el poder por encima del cual no hay otro no hay otro poder por encima de eso ¿ok? después con el tiempo con el desarrollo de la historia cuando aparecieron los reyes en la época feudal y todas estas cosas los reyes asumieron para sí ese criterio el poder del soberano el poder de la figura más importante en un país a medida después aparecieron los estados después de la paz de Wefalia todo este problema aparecieron los estados y los reyes que surgieron en el medioevo en la época feudal concebían que ellos eran el poder supremo del país sobre todo los reyes esos que tenían toda una serie de poderes los mismos ¿verdad? como Luis XIV XV XVI en Francia ese tipo de gente que tenían un poder total se consideraban que eran los reyes supremos que eran los soberanos pero encima de él no había otro poder más ¿bien? a partir de eso de esa época y de esa historia se habla del concepto de la soberanía como un poder que existe en los países que existe hoy por exilio del gobierno no hay otro no existe otro poder más grande que ese dentro del país o fuera es el poder soberano ¿bien? y ese se considera el máximo de los poderes en la época de los reyes y en otras épocas más acabas después de los reyes muchos gobiernos han querido asumir ellos la soberanía porque la soberanía es un poder tan grande que le permite al gobernante hacer lo que ellos quieran cambiar lo que ellos quieran actuar de la forma que ellos quieran cambiar la ley no cambiarlo obedecerla no obedecerla porque como son el poder supremo no hay otro por encima no hay a quien reclamar eso el soberano es la figura cimera de eso ¿bien? sin embargo con el tiempo la evolución de la historia sería muy largo explicar como eso fue evolucionando pero hoy en la actualidad se admite que ese poder soberano radica en el pueblo ¿bien? y como dice la constitución cubana la soberanía radica en el pueblo del cual dimana todo el poder del estado la soberanía entendiendo por soberanía un poder por encima del cual no hay otro no hay otro entonces vamos a volver otra vez entonces al capítulo 5 o al artículo 5 y al artículo 3 de la constitución el artículo 5 dice que el partido comunista es la fuerza dirigente suprema del estado ese es el artículo 5 venía a la sociedad pero el artículo 3 dice que la soberanía radica en el pueblo del cual dimana todo el poder del estado ¿quién es el soberano? ¿bien? y esta historia que nosotros hemos hecho pues dice de donde parte de la soberanía ¿quién tiene la soberanía? ¿bien? entonces el hecho de que se haya decidido en un momento determinado declarar el socialismo a perpetuidad porque el soberano entendió que sí y firmó en un momento determinado 8 millones de firmas para decir que era a perpetuidad la soberanía bueno a mí no eso no me dice nada no me preocupa nada ¿bien? por dos razones sencillas que lo hemos planteado en otros lugares hemos hablado de esto ¿verdad? una las generaciones presentes no pueden obligar a las generaciones futuras ¿bien? y un ejemplo que a mí me gusta poner mucho es que si en el siglo XIII allá cuando Cuba era una colonia española se hubiera hecho un documento donde dijera que la esclavitud era perpetuidad y lo hubieran firmado toda aquella gente allá entonces nosotros ahora acá tuvieramos que aceptar que es perpetua ¿verdad? la esclavitud que tendríamos que hacer y cuidado ser nosotros mismos esclavos o tener esclavos no sé como fuera de esa manera o si nosotros con estos decimos ahora declaramos el socialismo a perpetuidad o podemos obligar a las generaciones que dentro de 300 años vivan y digan no el problema es que las generaciones del 2000 y tanto decidieron que era perpetuidad y nosotros tenemos que lo que dijeron aquella gente no 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 el grupo poblacional el pueblo de ese momento es el soberano el que está ahí en ese momento y puede cambiar porque por encima de ese poder no hay otro ese es el concepto de la soberanía y por tanto los pueblos en un momento determinado pueden decir es verdad que yo dije ayer que el socialismo es perpetuidad pero hoy después de estudiar el problema me parece que me equivoqué vamos a cambiar eso y yo soy el soberano y podemos cambiar eso bien entonces esto es un concepto muy importante que a mi me parece que en Cuba no se maneja con mucha claridad para no llegarnos a la conclusión de que las personas que estamos sentados aquí formaron parte de ese poder soberano bien y que pudiéramos convocar a otros miembros de la soberanía nacional para ponernos acuerdo y decir vamos a cambiar estas cosas vamos a quitar aquello y vamos a poner esto otro porque además la propia constitución así lo dice así lo establece o sea ellos lo pusieron así entonces lo que estamos haciendo es ir a la constitución a lo que dice la constitución no estamos haciendo ninguna otra cosa bien entonces como soberanos que nosotros somos nosotros podemos hacer muchísimas cosas muchas cosas y de la misma forma que la sociedad antigua le decía al grupo que estaba representando del poder tienes un voto de confianza vamos a hacer un pacto de sumisión vamos a obedecerte pero un momento termino hacia cuando nos vamos a quitar porque esta gente no son responsables a los intereses nos van a poner otro ahí no había nada que hacer el soberano que estaba diciendo y hay una frase que a mi pregunta también utilizar una frase de un famoso rey francés Luis XIV que en aquel momento quedaron sentían los reyes absolutos tuvo una discusión una vez con un ministro de economía y el ministro dijo algo acuérdate bien que la edad se mueve el estado soy yo el soberano soy yo así que tranquilo tranquilo que te reconozco me corto la cabeza la visión del soberano entonces bueno era operado así realmente eran los soberanos los reyes en este momento pero ahora las cosas han cambiado las cosas han cambiado y toda la historia de la humanidad todas las revoluciones todos los conflictos que han habido que se han llevado a la concepción bien clara que la soberanía radica en la población no en las gobiernos los gobiernos son un representante de esa población y tienen un poder delegado por el soberano que el soberano puede retirar donde tiene la felicidad eso es una cosa que los humanos tenemos que digerir bien entender bien y que bueno está ahí en los ricos en los manuales eso está puesto ahí en todos los lugares bien por otra parte en el preámbulo de la constitución ¿cómo está la constitución? ¿qué es la constitución? hay una parte del preámbulo donde ellos hablan ellos hablan de José Martí y dicen que Martí no, yo yo puedo recorrer a la gobiernos dice que Martí plantea está en el preámbulo de la constitución y ellos invocan a Martí diciendo yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena de la pobre eso está en la constitución voy a repetir eso yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena de la pobre entonces la pregunta salía bueno la dignidad plena de la pobre ¿y qué es eso? o sea ¿qué quiere decir la dignidad plena de la pobre? ¿qué quiso decir Martí con eso? mucha gente puede decir bueno muy difícil porque Martí se volvió ya fuera preguntando Martí ¿qué fue lo que usted quiso decir con eso? ¿ve? pero es aquí que buscando sobre eso pues Martí me dijo lo que quería decir con eso me lo dijo y me lo dijo así en un discurso en el más famoso de todos un discurso de José Martí que se llama con todos y para el bien de todos él habla de esto de la dignidad humana y dice así levántense por sobre todas las cosas esta tierna consideración este viril tributo de cada cubano a otro o la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio y pensar por sí propio el ejercicio íntegro de sí y el respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás la pasión en fin por la dignidad del hombre o sea el que la persona sea íntegra el que la persona piense por sí y ese pensar por sí de los demás hay que respetarla como una cosa honorable de familia eso es para la dignidad del hombre que el individuo pueda pensar y expresarse íntegramente sus ideas lo que dice lo que quiere lo que anhela lo que aspira de forma de pretaña libre siendo respetado esto por los demás bien o es así dice Martín o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos entonces me está diciendo la constitución que la dignidad de la humanidad de la humanidad es la capacidad del individuo según él mismo dice a pensar con su cabeza y a que los demás le respeten ese derecho de pensamiento entonces me parece que eso también está esa cita puesta ahí en esa constitución tiene sus problemas entonces y para concluir de lo que se trata es que hay dos artículos en la constitución que parecen contradictorios y que parecen que ambos están reflejando el poder supremo en lados diferentes en un lado que el partido es el poder sobre la nación y por otra parte se habla que si la soberanía radica en el pueblo pero bueno ya hemos visto de donde proviene el concepto de la soberanía lo que establece el pacto social con relación a eso entonces el concepto de soberano no tiene en la historia universal nada por encima un poder superior al concepto de soberano al concepto de la soberanía y si eso es así en la historia universal de todos los pueblos de todas las épocas de todos los tiempos entonces en la historia de Cuba también tiene que darse ese fenómeno y la soberanía o el poder supremo lo tiene la nación lo tienen los ciudadanos simples de a pie de la nación el gobierno está ahí tiene o sea jude a la soberanía usa la soberanía como un poder que se le ha delegado mientras que nosotros lo permitamos mientras nosotros lo dejemos mientras nosotros no seamos capaces de retirarlo pero tenemos el derecho y la facultad para hacerlo eso es lo que me voy a decir mi nombre es Liliana Hernández y soy miembro de Somos Más y bueno a lo largo de de la conferencia tengo varias preguntas pero voy a hacer breve es que claro todo lo que tú planteas está muy muy bonito pero sabes que en la vida es real que los cubanos no sucede así entonces mi pregunta es porque a ver el gobierno cubano no respeta ningún derecho de ningún ciudadano cubano de hecho a usted mismo lo han tenido en su casa para no llegar a los sitios a mí me ha dejado tirada algunas veces en otras conferencias porque no ha llegado lo han detenido en casa y quería saber cuál es la teoría del Estado cubano para poder aprestar a las personas al pueblo soberano porque nosotros somos un pueblo para no hacer lo que queremos hacer como por ejemplo lo de otros 18 bien pregunta interesante pero bueno el Estado cubano tiene yo no diría que es una teoría pero bueno es quizás un recurso que ellos tienen la fuerza no es nada nosotros hemos hablado y ella ha sido testigo muchísimas veces con oficiales de seguridad largo y rato y nosotros le hemos planteado siempre ustedes son las personas que no violan la ley en Cuba por esta razón esta y esta y ellos han dicho que es verdad pero no cumplimos órdenes pero reconocen que es verdad que violan la ley o sea no dicen es mentira tú estás equivocado estás mintiendo no dicen eso nunca ahora ¿dónde está el problema? bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué pasa estas cosas con nosotros? porque el concepto de soberanía que nosotros hemos dado aquí tienen que leerla todos los cubanos y cuando todo el mundo reclaman eso como grupo mayoritario de la nación nosotros somos soberanos ellos van a tener que reacceder bueno no hay otra alternativa pero cuando tú lo reclamas tú solo la soberanía pero tú lo somos a eso hay que aplicarle también una dosis de fuerza ¿y cuál es la dosis de fuerza? el conocimiento colectivo ¿por qué ellos no quieren otra cosa? porque si como ellos dicen nosotros no vamos a desgastar en eso y eso no va a tener ninguna utilidad y no vamos a hacer nada pues déjalo que se desgaste y eso y no van a tomar nada con eso pero ellos no son tómpicos ellos saben que si ellos permiten estas cosas al pueblo cubano completo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? la gente dice ah pero bueno yo soy soberano yo soberanía y la gente va a pasar a cobrar una conciencia que en primer lugar va a fortalecer a la persona porque no hay nada más yo diría como yo lo siento placentero ¿no? ¿entiendes? que poder sentarme en algún lugar con ellos a decirles cualquier cosa y saber que ellos no tienen respuesta y que ellos no pueden hacer nada con eso es lo que les estoy diciendo una vez una reunión que ellos me llevaron en una casa esa por ahí por el Guajay por ahí lejísimos ¿entiendes? era lo más cómico porque iban por una carretera de un Tesla Play que no tenía asfalto y abriamos camine, camine y entonces yo me sentaba atrás con otro mal y el que iba manejando me miraba por el espejo y decían ahí ya estamos llegando ahorita llegamos oye no te preocupes estamos llegando y dale, dale y cuando una vez se me dice ay está bueno y le digo mira, ay déjame decirte una cosa a mi me encanta la naturaleza el campo el aroma así que yo por cierto estaba pensando a lo mejor esta gente va a tomar lo que tienen en mente ellos pueden hacer cualquier cosa te bajan del carro se meten dos tiros y tienen un poco de un sosiego ahí y te encuentran pero pero tú no puedes dar esa imagen aunque la procesión vaya por dentro pero entonces cuando llegamos a ese lugar estamos hablando de un sistema porque la seguridad primero cuando llegamos a unas mesas o comida y eso cuando yo me siento aquí ahí no, tú quieres pero la cámara ¿dónde me coge? ¿mejor de allí? acá no, pero tiene cámara ¿usted tiene cámara? ¿dime dónde me siento? no sé yo estaba jugando con eso ah, pero dime no, si está donde tú quieres aquí ¿tú crees que hay aquí en la cara yo voy a subir y te quedo mejor ah, bueno al fin bueno en el momento que yo le digo oye, no vale tanto la seguridad para la seguridad estamos exigentes ¿cómo que la seguridad estamos exigentes? para la seguridad no exigentes papá habla otra cosa oye, pero no somos la seguridad de Estado ustedes no son la seguridad de Estado nada si ustedes no no exigentes no entiendes eso oye, pero ¿cómo que no exigentes la seguridad papá si nosotros estamos aquí que tú vas a decir que mira, si ustedes la seguridad por una razón sencilla ustedes no son la seguridad del Estado cubano o sea, yo no siento que ustedes son mi seguridad y los cubanos no sienten cuando ustedes llegan que ustedes son la seguridad de los cubanos ustedes son la seguridad de un grupito de personas de un grupito de personas eso es la seguridad que ustedes son pero para la población ustedes no son la seguridad de los cubanos ustedes son la seguridad de la nación cubana eso es lo que por eso te digo que ustedes no existen y con seguridad nacional bueno, eso es tu criterio nosotros respetamos lo que tú piensas pero bueno esa cosa es pasar y lo que sí hace falta y es muy importante es que la gente cobre conciencia de estas cosas pero cuando tú te embubies esto cuando tú te empapas esto y dices bueno, pero de ahí no soy tan débil yo puedo espérate yo tengo un argumento para discutir yo tengo no es tan confiar así ahora cuando ellos me dijeron no podía salir yo les decía a ellos antes de ahí pero evidentemente hace falta que esta idea esta instrucción este tipo de conocimiento entre en las personas y cuando todos empezamos a decir tú y la gente empieza a defenderse o responde con elementos y yo decía pero esto está cambiando esta gente está evolucionando ya no es lo mismo yo no puedo hablar como quiera con ellos y ellos me ponen argumentos me dicen yo no sé qué les voy a responder porque ellos mismos no les informan ellos mismos no les preparan ellos mismos no les esconden cosas ellos mismos esa es la cosa no, no yo quería hacer una pregunta pero pensaba ante la pregunta en la que estabas hablando y el asunto importante de perder el miedo aunque el miedo lo tengas porque somos seres humanos que cuando nos enfrentamos a órganos represivos como son la seguridad la policía evidentemente uno tiene un cierto grado de temor cuando te dicen súbete y te vamos a llevar y tú no sabes cuando te están llevando y te sientes atemorizado cuando veníamos cuando el de la seguridad les dijo no, coge baja 23 coge Infanta y sigue por ahí hasta donde yo te diga y yo le decía tú sabes lo que está gastando gasolina sí, porque ya de esa hora yo me pongo que cuando los que me conocen saben que cuando yo empiezo a hablar y si estoy un poquito nerviosita mucho más no pago porque ustedes pueden apagar gasolina con todas las gasolinas que están gastando tienen no sé cuántas patrullas ahí estas están destinadas para eso le dije pero tú sabes que a mí no me interesa porque a mí me encanta pasear una cosa que más a mí me gusta es pasear y me están llevando a pasear sin yo pedí me dicen venga, que a dónde tú quieres y ustedes dicen yo no creo que tú me dejes en ningún lugar si no te pedí que me trajeras en ningún lugar o sea, ellos se ponen que no saben realmente por dónde coger si por irte con la buena contigo si por irte con la mala entonces uno tiene que también un poco que manipular manipular lo que hace con ellos para que ellos ni vean que uno tiene ningún tipo de temor y que en cierta medida se suelten lo más rápido posible pues mira que yo siempre que me dirijo a ellos me dirijo a la seguridad del Estado pero a partir de ahora va a ser la seguridad de los gastros usted hablaba de esa libertad que hay en el Estado natural del ser humano libertad que al yo tenerla tengo que asumir que el otro también tenga la misma libertad y en base a eso pues históricamente surge el Estado y eso es un grupo o más bien un grupo de personas que están gobernando cuando pensamos en esa en la involución que de una u otra forma está teniendo la sociedad en su conjunto tengo una preocupación por dos tendencias que que estoy viendo que desde hace tiempo ya han subido pero se están desmarcando en la sociedad y una parte por una parte es el liberalismo extremo donde el Estado no ocupa ningún lugar y otra parte es la anarquía hasta qué punto el liberalismo extremo y la anarquía hay un grupo fuerte sobre todo de jóvenes que están hablando de algo llamado anarcocapitalismo y con las consecuencias que puede derivarse de esto hasta qué punto quitar hablar de soberanía del pueblo no puede llevar a una tergiversación del término donde de soberanía del pueblo estemos hablando entonces de una anarquía social y política en primer lugar cuando uno va a hablar de una corriente filosófica y política como es el liberalismo por ejemplo muchas veces la gente se refiere a eso sin saber realmente de qué se está hablando la gente dice el liberalismo bueno la gente entiende el liberalismo por la libertad pero el liberalismo es mucho más que eso el liberalismo tiene una filosofía que tiene toda una ética que tiene toda una estructura económica y una serie de cosas que hay que conocer bien porque de lo contrario yo tengo los 50 cosas que como tú no sabes si él lo dice debe ser así yo no conozco mucho no puede ser hasta que yo y lo que estoy diciendo puede ser una más valida entonces por ejemplo si habla del neoliberalismo desde mi punto de vista eso no existe no hay neoliberalismo el liberalismo es siempre que ha evolucionado con todas las corrientes políticas esa es una cosa ahora por otro lado hay que tener eso que tú dices es muy interesante que hay que tener cuidado ¿bien? porque tú recordarás en un libro que nosotros le vimos en la catedral ¿te acuerdas? que hay una persona que le está enseñando al grupo de gente una serie de cosas sobre los derechos individuales que se yo y que la riqueza hay que repartirlas de forma equitativa etcétera y después esa misma gente se meten en una iglesia rompen el sótano van a un lugar donde había una virgen y la gente le ponía anillos y cosas y joyas y eso y asaltan la virgen aquella y le roban todo y cuando esta persona que le estaba enseñando a ellos la cuestión filosófica teórica va a decir oye pero esto no fue lo que yo le dije ah no tú no dijiste que se podía hacer y más aflacan al tipo ¿qué pasa? hay que tener cuidado con eso de tal manera que la gente que hable de esas cosas puede orientar bien esto de tal manera que la gente no crea que estamos hablando de la anarquía de la anarquía es totalmente otra cosa y el arcosinecalismo y todo eso es otra cosa él había hablado conmigo en una oración de que era bueno de que como se suscita la posibilidad quizás podamos hacer ahora con esto unas cuantas cosas explicar las tendencias políticas y los errores que se cometen y cómo se maneja esto de tal manera que la gente de ustedes sepa cuando está hablando de neoliberalismo o de liberalismo ¿de qué se trata? de socialdemocracia de comunismo a esto o a lo otro y puedan diferenciar de socialismo al fin diferenciar bien las cosas porque hay muchas corrientes filosóficas que hay en el mundo que hay que manejar bien para no irte de revolución con eso porque a lo mejor tú crees que estás diciendo una cosa que es muy sensata pero el otro lo está recibiendo de cualquier manera y por eso como lo dijo él esto debe ser así entonces es bueno que la gente se prepare bien esto para que puedan hablar con propiedad es decir esto no y ese es el principio que tú haces de la socialdemocracia o la democracia cristiana no es así la democracia cristiana nunca ha planteado eso en fin para que los que manejen esto sean conocedores porque es como el caso de los maestros si tú con los maestros sigas en matemáticas y la gente en matemáticas no sabe absolutamente nada bueno cuál es el resultado que va a tener ahí que se va a derivar de eso entonces es importante que la gente pueda leer y pueda aprender y pueda estudiar por otro lado ¿qué estamos hablando? la soberanía lo que está significando es la relación pueblo-gobierno ¿cómo el pueblo puede regular al gobierno para que el gobierno no se pase de revolución o no haga cosas que no puede hacer porque en definitiva el poder soberano del pueblo está ahí para frenar al gobierno y para cambiarlo cuando haga falta o cuando el gobierno no responda a los intereses eso es otra cosa no significa que no pongan el gobierno y los vamos a matar vamos a quitarlo cuando no corresponda a los intereses o sea hay que manejar estos términos en la justa medida la anarquía o los libertarios como se llaman ellos mismos es otra cosa y otra cosa bastante eso si yo lo veo como peligroso como peligroso pero nosotros nunca vamos a pregonzar la anarquía jamás el cubano cuando no llega se pasa y quizás en tantos años de falta de libertad y de falta de soberanía confunda la verdadera soberanía la soberanía ética la soberanía social lógica y política que debemos tener con que tenemos entonces una libertad tal que podemos hacer cada cual lo que nos parece y cada cual hace lo que mejor le parece quien es el que tiene el derecho para hacer las cosas o sea mi preocupación está más en la conceptualización filosófica o conceptualización política de cada una de las tendencias en el problema práctico que puede crearse de no dar un adecuado enfoque y que los enfoques de la soberanía del pueblo puedan sobrepasar los límites de lo socialmente correcto el primero esta no es la única vez que vamos a hablar de eso lo haremos en otras ocasiones otras cosas más pero yo esa preocupación que tú tienes no la tengo tanto te voy a explicar porque pero yo estoy partiendo de un supuesto de una cosa real que existe que yo creo que tiene que jugar el papel importantísimo eso y es la que puede marcar la pauta hay una cosa por ahí que se llama si yo no recuerdo mal somos más a mí me parece que son entre otra gente los límites precisamente educar a la gente educar a la gente educar a la gente educar a la gente primero tienen que aprender ellos mismos vamos a dejar claro eso pero una vez que ellos aprendan ellos son los límites y no esto van así y aparece en la televisión donde se dice explicar lo que se hace esto no está bien y argumentar dar razones a la gente por qué no se hace tal cosa y por qué somos más entiendes que no deben hacer porque la población no debe dejarse llevar por esta corriente o esta filosofía o este criterio y en muchos casos decir este es un criterio que se tiene pero es un criterio falso ¿por qué? por esta razón sobre todo razonar con la gente y explicar yo creo que somos más que se pongan a la tarea que yo me imagino algún equipo que tiene que cumplirá ese momento y que para eso se va preparando o se va a preparar mucho más ¿para dónde me equivoco? yo discrepo un poco en eso de que el cubano cuando no llega se pasa no creo que sea así eso es un simple dicho que se dice vulgarmente ante la sociedad pero oye los cubanos hemos demostrado que no nos pasamos porque cuando los cubanos salimos fuera y vemos la libertad y vemos la democracia nos comportamos tal y como son las normas la mayoría en la mayoría sin embargo si dejan los migrantes cubanos que están hoy en otros países su comportamiento dista mucho de la experiencia migratoria tuya y cuál es la experiencia migratoria de los de hoy hoy no son capaces de reclamar un derecho en Cuba y sin embargo van a Panamá y son capaces de acabar socialmente con unas cosas de reclamar a un gobierno que no es otro entonces no llegaron a Cuba y se pasaron en el otro porque ahí sí ahí sí ahí sí es verdad o sea que la libertad no sea un libertinano son dos cosas diferentes bueno, estamos hablando alguna otra pregunta alguien quiere preguntar mi nombre es Yoelio Basada de ahí miembro del movimiento de un segundo profe entonces al principio de la casa como hacíamos una comparación bueno ha sido el contenido como tal de la casa entre el artículo 3 y 5 cuando nos referíamos que la institución cubana es martiana marxista leninista basado en la mente y el pensamiento martiano entonces podemos afirmar que la constitución cubana ha recogido a su modo a modo de los gobernantes que la mano en un momento determinado pensamientos martianos pero no su fundamento no es martiano no, por supuesto yo estoy totalmente competido eso es un como decir una mascarada un maquillaje que le hicieron dar ahí para tener la figura de martín en el centro de la constitución como todos los machos con todos los los argentinos de martianos hay muchas cosas yo hablaba con una persona con un abogado allá en mi casa y le decía ¿tú te has leído alguna vez una cosa que se llama la sabatina de Ramonte? él dice no yo nunca estaba en los abogados yo no sabía que eso existía ¿qué cosa es eso? entonces yo tuve que encristarse cuando el prio que yo me lo yo nunca imaginé que a la gente hubiera dicho estas cosas eso salió más entonces eso es ¿no? a ver usted quería decir la pregunta que yo creo que no puede la corta es miembro del partido que somos más en la constitución en el artículo 5 dice que el partido dirige orienta o sea ¿dónde entra la contradicción de que pueda existir otro partido? ¿dónde está la ilegalidad de que exista otro partido? o sea desde el punto de vista de la constitución nuestra ¿dónde está la ilegalidad de eso? de que se pretenda formar otro partido? la primera vez la constitución dice que en Cuba existe el partido comunista como fuerza dirigente suprema o sea la constitución nos dice que no puede haber otro partido pero está diciendo que el partido único es el partido socialista por otra parte hay otra parte en la constitución en el artículo 62 63 que dice que cualquier manifestación de cualquier tipo en contra de la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo pues está apenada por la ley o sea se está advirtiendo que la creación de un partido que pudiera combatir de alguna manera partido comunista hablar en contra ya está fuera de la ley o sea está diciendo de hecho está planteando a ver una pregunta algo más o no terminamos entonces bueno yo estaba viendo que carece un poco de legitimidad la constitución nuestra porque está plagada por donde quiera de una ideología bueno precisamente lo planteamos que Martí lo decía una constitución no puede elegirse sobre base ideológica la constitución pensamiento partidiano abiertamente sin embargo Dios enigra la constitución totalmente además ¿qué pasa? que una constitución ideológica es excluyente y se supone que la constitución sea abarcadora de toda la población si tú dices que los que no piensan de esta manera queden excluidos de todos los derechos que la constitución otorga te están dejando a millones de personas afuera evidentemente no es representativo a la sociedad una constitución que excluye una parte importante de su ciudadanía evidentemente alguien vio la mesa redonda de noche estaban hablando sobre la la constitución esta del capitolio y mencionaron la constitución del 40 como o sea como lo que es ¿no? como la algo bien desarrollado para la época exactamente si lo dijo si no me equivoco la que está de jefa de de la obra esa como tal en la oficina de la historia pero recuerden que en esa constitución tuvo un papel bastante destacado y trabajaron evidentemente entre ellos un personaje histórico del partido comunista Farros en la del 40 yo quería comentar que aprovechando este ejemplo de la constitución del 40 yo creo que la propia gestación de esa ley suprema es un ejemplo de que los comunistas se comportan de una manera en democracia y de otra manera cuando son dictaduras y como digo los comunistas puedo decir otras fuerzas políticas en el gran hicieron una serie de ataques a la idea de otros partidos durante todas las semanas previas al congreso del partido yo publiqué un artículo que precisamente definía la tesis de que ningún partido representa la voluntad de un pueblo porque entonces dejaría de ser partido y había que llamarle nación un partido no puede ser un sustituto de la pluralidad clínica que lleva el concepto de nación y por eso cuando a mí me hablan de bueno hay que prohibir el partido comunista y una serie de iniciativas que incluso hay grupos de la oposición que la suscriben yo creo que esto es igualmente antidemocrático y que ya en la propia historia de Cuba existen ejemplos suficientes de líderes sindicales de trabajadores que a pesar de tener ideas socialistas y de simpatizar con corrientes socialistas y comunistas a nivel mundial eran capaces de sentarse en igualdad de condiciones con el resto de los grupos políticos como fueron la propia constituyente que aquí tengo una copia de las actas de la constituyente y es maravilloso leer como separaba un líder sindical y primero antes de decir una palabra expresaba el respeto hacia sus señorías y los magistrados los excelentísimos señores que están aquí reunidos el pueblo de Cuba y o sea había una institucionalidad que permitía que desde diferentes también se se pudiera aportar a la construcción de la nación entonces a veces se habla de esto como una aspiración futura y no se tiene en cuenta lo suficiente que ya en nuestro propio pasado eran por así decirlo conquistas alcanzadas por nuestro propio país ¿qué pasa? como tú bien planteabas casi desde el principio de la república existieron muchos partidos en Cuba existió el Partido Comunista casi desde el principio y interesantemente el Partido Comunista nunca asumió la presidencia nunca logró mayoría en las elecciones y toma el poder después de una revolución armada que lo impone casi a la fuerza pero nunca fue comunicación una revolución que no que no que no que no que no fue liderada vamos a decir ni mediáticamente ni en la práctica por un partido comunista no 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 sino no que no el partido socialista participó pero su participación fue ¿cómo participaron? otras facciones otras personas con otra ideología pero obviamente y Caelo Camus es uno de los defensores de esta teoría si los comunistas de aquella época se hubieran imaginado lo que iba a pasar hoy fueran opositores de muy improbablemente porque fueran comunistas no los hacían que fueran antidemocráticos Claro, claro, claro. Ah, mira, ahora que... Eliezer dice eso, yo tenía un tío que murió, llamado Benio, fundador del Partido Comunista de la República Popular de la Roca, y en los años 60 y 70, un muchacho me decía, estamos haciendo esto por tío. Cuando llegaron a los finales de los 80, yo le preguntaba a tío, ¿y para quién yo lo estoy haciendo? y él bajaba la cabeza, porque no tenía una respuesta. Y es de los comunistas eso, porque yo estoy convencido, que ahora no estuvieron en la cabeza. No estaría. Como ha pasado con muchos comunistas que no están muy buenos. Bueno, pues entonces sí, esto es todo lo que terminamos. Muchas gracias por la atención.